Se ubicarán 50 ánforas fijas en dependencias municipales, en algunas de las paradas del sitio, en algunos de los parques, en algunos de los mercados y en las juntas de desarrollo barrial que así lo pidan. Esta campaña se prolongará durante tres meses, preveyéndose hacer la contabilidad de lo aportado en el mes de junio. Estoy seguro de la enorme colaboración del pueblo de Loja, así lo ha demostrado en muchos aspectos, que nos harán posible que esto que constituyó un señuelo para nuestros niños, para tanta gente que vio que el zoológico y las jirafas eran un gran atractivo turístico. En cuanto al proyecto de regeneración urbana, dijo Hay Buenas Noticias. Que los 45 días previstos termina la ejecución de los seis primeros tramos de la primera etapa. Eso estará en 45 días que se suman desde el día 14 de fines de abril. Fines de abril termina eso. Mayo iniciamos la segunda etapa con otros nuevos seis frentes, inclusive queremos abrir otro más, séptimo frente. Criticó por otra parte a quienes estarían advirtiendo pagos exagerados por mejoras. Evidentemente, de acuerdo a la ley, tiene que cubrirse lo que corresponde a la Constitución Especial de Mejoras, pero solo será en aquella parte que corresponde a los particulares. Lo público es público. De manera que están calculando mal eso. Y segundo, se darán los plazos suficientes para que las cuotas a pagarse sean cuotas manejables en un ingreso promedio dentro de la ciudad. En tono enérgico, defendió su actuación en los juicios en contra de la concejala Janine Cruz para, según dijo, salvaguardar su honra. Así como valen mis bienes materiales que yo tengo que defenderlos, yo no voy a dejar que me roben mi carrito ni mi casa, pero mucho peor, no voy a dejar que me roben mi honor. Y de nada nos valdrá tener un Mercedes Benz en la puerta de calle de la casa. Super ese de último modelo. Si la gente cree que somos unos ladrones, unos asesinos, unos mentirosos, unos sinvergüenzas, que nos aprovechamos del bien público. Al final de esta intervención cambió su semblante, llegando incluso al borde de las lágrimas. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.